Bueno, con un retraso no imputable al tribunal, como teníamos previsto, vamos a continuar la celebración del debate y tendríamos los alegatos de las partes para oír, así que el doctor Noverasco tiene la palabra. Buen día, disculpe, estoy solo así. Bueno, excelentísimo tribunal, en tarea de legar este ministerio público respecto a la prueba rendida y la que ha sido incorporada por lectura, en cuanto a la presencia acusatoria cabe a los fines de ordenar la exposición, reiterar en inicio la petición de condena para los encauzados Juan Ignacio Steurer y Cristian Candia, respecto del hecho por los que se juzga, habida cuenta que resulta la prueba rendida suficiente para acreditar tanto el cuerpo del delito, tratado como la autoría responsable de los encauzados en el hecho que a continuación pasaré a relatar. En la ciudad de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, en fecha 19 de enero de 2019, al menos dos personas de sexo masculino, una de ellas identificada como Juan Ignacio Steurer, ingresan al domicilio, cito en calle Roca 79 de la ciudad de Chacabuco, con el desfil de sustraer elementos de valor, dinero y dar muerte a la propietaria de la vivienda, ello a los fines de evitar que los indicara como autores, ya que los conocía ampliamente, pues mantenía un contacto de locación, pues lo conocía del vecindario y ejercía trabajos en su vivienda, una de las personas que había ingresado al domicilio, al vivir a unos 50 metros por calle Padre Doble y ser la víctima amiga personal de la familia. Y en conocimiento de ambos, que la víctima era una mujer de 59 años de edad, de escasa fuerza física, que vivía y se hallaba en esos momentos sola, hace una vez que la víctima los encuentra en su domicilio, la agredieron con un arma tipo cuchillo, la agredió con un arma tipo cuchillo, que había llevado causándole 17 heridas de diferente extensión y profundidad entre las que se destaca en la lesión de hemitorac derecho, penetrando en el lóbulo medio pulmonar con severo hematoma con leve sobrevida. Ingresó por la espalda del arma blanca, lesión en el cuello aproximada a 20 centímetros de longitud, lesión corto penetrante de 20 centímetros de longitud en la región anterior del tercio superior del hombro derecho, próximo al hombro, homoletal, lesiones vitales y coetáneas y simultáneas que generaron un sangrado simultáneo con hemorragia masiva que condujo al shock hipovolémico con descompensación hemodinámica en lo que desencadenó su deceso ya por las múltiples lesiones de arma blanca, existiendo otras lesiones de defensa por parte de la víctima de auto. Procediendo los autores a realizar una realización en busca de elementos de valor, su trayendo entre ellos dinero, una computadora tipo notebook, un teléfono celular, un bolso retirándose luego del lugar. Una vez agotado el comportamiento descripto, otro sujeto individualizado como Cristian Candia Guerrero recibió y ocultó los elementos obtenidos en el hecho ilícito precedentemente descripto. Bueno, este Ministerio Público, a fin de elaborar la acusación de una manera más detallada, va a llevar adelante los elementos de prueba con respecto a Steurer y posteriormente con respecto a Candia. Ya por lo que he adelantado en la descripción del hecho, las imputaciones van a ser distintas. Con respecto a Juan Ignacio Steurer, entiende este Ministerio Público que, bueno, se encuentra aprobada el hecho que se le imputa, como así también su participación como coautor. Lo primero que voy a mencionar es el acta de procedimiento e inspección del lugar del hecho, la cual fue ratificada en una audiencia por la licenciada Minervino y se encuentra agregada a fojas 431, en la cual pone conocimiento cómo ha sido el ataque a la víctima, en qué posición comienza el ataque, la forma entre el ataque que ha sido ella tirada, casi sentada, y él atacándola desde arriba, de una manera salvaje, en la dirección en que se conducían las pisadas, en la cual el imputado de autos que le da muerte a ella, se va del lugar dejando rastros de ella, de ella no, perdón, de sangre mática hacia la parte de afuera, evidenciando cómo ha sido la vida. También da muestra de cómo ha sido requisada la mayor parte de la vivienda, ¿no? Bueno, después vamos a seguir, una vez avanzada la investigación, encontramos esto, obra como primer elemento de favor, es una investigación que se lleva por los techos de la vivienda de la víctima de autos y en el domicilio de al lado contigo, en la vivienda más exactamente de Candia, en su declaración testimonial, el comisario Reyes manifiesta que desde el tapial y desde el techo pudo observar un bolso de características que le llamaron la atención, de lo cual dio inmediata aviso al Ministerio Público Fiscal, se hace presente el señor fiscal, junto con la licenciada Minervino y en el domicilio de Candia se procede a secuestro de una computadora, una bolsa y una cuchilla, ¿no? Estos elementos han sido ratificados en las audiencias tanto por Reyes como también por la licenciada Minervino y posteriormente han sido peritados la cuchilla y se encontraron sangres hemáticas y posteriormente en un informe que luce del Instituto de Investigación Criminalista Ciencias Forenses, que luce agregado a foja 675-678, determina un perfil genético como el de la víctima de autos, el que se encontraba en la cuchilla, sangre en la cuchilla, ¿no? Posteriormente siguen las investigaciones y en el domicilio de Steurer se procede al secuestro de una zapatilla. Esto lo ha manifestado en la audiencia el policía que llevó adelante el acta y encuentran un par de zapatillas abajo de la cama, los cuales tenían mancha hemática. Lo primero que detallo y que luce agregadas en autos son las huellas, la suela de la zapatilla coincidía con las huellas de huida que se encontraban en la vivienda hoy de la víctima de autos, a lo cual debo sumar que posteriormente se desarrolla una pericia donde se detecta sangre en la zapatilla y esa sangre tenía un perfil genético, el cual también era coincidente con la víctima de autos. No solo eso, se prosigue la investigación y en esta huida que lleva Steurer se va a la casa de un amigo y se le procede a secuestrar ropa que tenía puesta que era una bermuda y zapatillas, las cuales también poseían sangre de la víctima de autos, lo cual fue determinado por el Instituto de Investigación y Ciencia Forense de este Ministerio Público. Vuelvo a repetir, obran a foja 675 y 678 los análisis de ADN que determinaron que pertenecían a la víctima de autos. No debo perder de vista tampoco las declaraciones testimoniales. Perdón, voy a nombrar que también hay un informe médico donde el imputado Steurer presenta lesiones las cuales son compatibles con Rajuño en su pierna, en su miembro inferior. Esto ha sido detallado en un informe médico el cual ha sido incorporado por lectura. También no quiero dejar de pasar en este momento las declaraciones testimoniales. Primero, brindadas por Elina Duarte, Alejandra Edith Duarte y Carla Zacani. ¿Quiénes? El día del hecho, sin lugar a dudas, lo ven a Steurer inmediatamente posterior al hecho, inmediatamente posterior al hecho, en un tiempo corto, antes que llegue la policía, saludarlas y darle su pésame. Él se encontraba con ropa distinta a la que había ocurrido y ya había podido sacarse las muestras de la sangre con la cual él tenía. Esto se va a compadecer y se dice a través de lo manifestado por Candia. Candia, inmediatamente o al ratito que Steurer comete semejante atrocidad, ingresa a su domicilio con manchas de sangre, poseyendo una bolsa o un bolso, no sabe bien describirlo, abajo de su remera, de un tamaño de una caja de zapatos más chato, eso fue lo que se llegó a decir en la declaración testimonial, le pide permiso para lavarse las manos y en el lugar al lado, en el patio contiguo, sobre un terreno, sobre una bolsa de, sobre un lugar donde hay basura, deposita o deja los elementos, uno el elemento que había sustratido y otro el arma homicida. Esto se corrige también con lo que dijo Reyes oportunamente, donde se procede el encuentro, el secuestro de las cosas en la casa de Candia. No, no sólo esto, sino que durante el día de la mañana, la hija de la imputada mantuvo comunicación con ella, o sea que ella se había levantado, había estado tomando unos mates, vecinos la vieron en las inmediaciones regando la planta de la puerta de su casa y salió caminando para la esquina y después se perdió todo contacto donde la hija va a lo de su madre y encuentra semejante cuadro, semejante horror, ¿no? Esto hace conducir al Ministerio Público a que no hay ningún tipo de duda sobre la participación de Stebrer. Stebrer se llevó la computadora, Stebrer conocía a la víctima, Stebrer tenía mancha de la víctima, Stebrer tenía rajunio de la víctima, Stebrer se fue a lo de Candia, Candia lo vio con sangre, no le caben no dudas, hay una seguridad plena y absoluta sobre la participación de Stebrer. No quiero dejar de decir que Stebrer, posteriormente al hecho, inmediatamente se puede cambiar la ropa, inmediatamente se puede lavar las manos, inmediatamente saluda sin tener olor al cor, sin tener ningún tipo de nada que lo vea a una persona extraviada o fuera de sus facultades mentales, y Stebrer se va sobre seguro a esconderse a lo de una persona, como lo dijo Torres, que es incapacitada. Una persona que de ningún modo podía decirle a Stebrer que se retire de su domicilia. Stebrer se fue sobre seguro, Stebrer sabía a dónde se iba, Stebrer planeó su ida a esta casa donde no le iba a resultar, no iba a ser recorrido, motivo por el cual encuentro plenamente acreditado el delito, el cual va a encontrar una calificación jurídica como homicidio agravado para perpetrar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para procurar su impunidad. Para sí, en tal es la función del homicidio criminis causa, conforme lo establece el artículo 80, inciso 7 del Código Penal. Stebrer la conocía, Stebrer quiso robar, Stebrer, como se dijo, sabía que había plata, Stebrer sacó plata, Stebrer se llevó la computadora, y a fin de evitar ser reconocido y ese crimen sea impune, aplicó la peor de las cuestiones. Le terminó con la vida de la víctima de autos. Motivo por el cual encuentro acreditado su participación y el hecho supramente descrito, o precedentemente descrito. Asimismo, con respecto al imputado Cristian Andés Candia, en el transcurso de la audiencia de debate, me ponen a realizar las siguientes consideraciones. Bueno, Maíquez ha señalado que el operador judicial en su función de alcanzar la neutralidad axiológica solo debe cenirse la prueba lograda. En este sentido, la situación del imputado Candia para este Ministerio Público ha mutado los hechos acreditados y ya no puede sostenerse su intervención en el hecho como calidad de coautor. Sin embargo, ello no opta al retiro de plano de la acusación fiscal. Las etapas procesales que nos atienden fueron meramente preparatorias, pues justamente el escenario donde todo lo que se resulta en materia de discusión debe ventilarse en el juicio oral. Así es donde la certeza debe cristalizarse y sobre la misma efectuar las pretensiones que en el mismo caso será condenatoria, aunque con un nuevo encapsulamiento legal. En concreto, debo valorar a fin de probar el hecho que se le imputa al imputado Cristian Candia, primero es el hallazgo de los elementos desapoderados de la víctima y el arma homicida en su domicilio. Esto es de acuerdo también a la declaración del agente de Policía Reyes y en orden a las piezas procesales que son incorporadas en auto 422-126-127 a las que se dedulan también las manifestaciones vertidas por la licenciada Minervino. Sumado a las manifestaciones vertidas por el mismo imputado, quien asume y reconoce que observó a Steurer llegar a su domicilio con manchas de sangre mientras él estaba tirado en un sillón y con un bolso. En fin de disculparse o de quitar un poco de responsabilidad en su hecho, dice que no le preguntó, sí que lo vio con sangre y después de Steurer se marchó del lugar. Esto es una vez que observó cuando Steurer agotó el hecho principal. Anadiendo que tenía sangre, permitiéndole higienizarse, lavándose para quitarse dichas manchas hemánticas de encima, agregando que además tenía un bolso en su poder de tamaño pequeño. Reitero, esto es importante para demostrar la autoría de Candia. Esto no permite sostener que Candia haya intervenido en el tramo de la conducta donde Silvia fue víctima, sino con posterioridad. Cuando dicho accionar ya se encontraba perfeccionada. Entiendo por lo manifestado, por todo, que Candia recibió de los objetos provenientes del delito los elementos procedentes de dicho comportamiento lesivo ocultándolos dentro de su morada. Así tenemos por configurado el tipo penal que se le enrostra a Candia, demostrando la existencia de un delito anterior, la intervención posterior de Candia Guerrero respecto del delito preexistente, en el que no participó y la ausencia de una promesa anterior, supuesto de este tipo que si no hubiera, nos hubiera llevado a la coautoría. Ya que la redacción legal de la doctrina, de modo unánime, sigue ponderando el supuesto elemento de distinción entre la figura y la participación. Ingresando ahora en la FAF subjetiva, la circunstancia aprobada respecto de cómo Candia recibió las cosas, el estado en el que se encontraba Stéurer, y la inmediatez en que tomó conocimiento del otro sucedoso acaecido, me exime de mucho de profundizar. Si no, no existe manera de que Candia, su accionar doloso, permita que pueda esculpar o que no tenía conocimiento, que no tomó inmediatamente conocimiento de este suceso, del cual era vecino, del cual también salió, estuvo en la puerta, habló con las hijas de la víctima, motivo por el cual encuentro probado también el elemento subjetivo de la conducta que ha sido imputada a Candia, que el delito que se le imputa a Candia es el delito de encubrimiento por ocultamiento de los elementos relacionados con el delito precedente, homicidio, artículo 277, inciso 1, apartado B del Código Penal. Bueno, las calificaciones ya he hablado, ahora voy a hablar sobre los agravantes y la solicitud de penas que voy a pedir por cada una de las personas imputadas en auto. Este Ministerio Público entiende que se ha acreditado fiacientemente el cuerpo del delito, la autoría responsable del procesado, Juan Ignacio Stegler, al orden del delito, por el cual se lo juzga y acusa, no advirtiéndose documentada con él ninguna patología, alguna que afecte su comprensión y entendiendo extremo que hace a su imputabilidad plena. Solicito así a este tribunal. Primero quiero que se meritúe como agravante y también quiero hablar acá de la licenciada Calvet, que de modo alguno habló de la imputabilidad o que poseía o que no entendió algo el imputado Stegler. Es más, Stegler a los tres días de cometido semejante atrocidad, el laboratorio forense no encontró ningún tipo de sustancias dentro del cual a él alegaba ser una persona adicta a las sustancias, a la cocaína. La licenciada Calvet, de modo claro, dijo que una persona adicta tendría que al menos tener presencia de esa sustancia en los análisis toxicológicos, lo cual Stegler no lo poseía. Motivo por el cual encuentro plenamente acreditada su imputabilidad. Y como agravante quiero decir que Stegler es el deprecio por la vida humana de un semejante, evidenciando el accionar del imputado quien en su condena actuó sobre seguro, debido a la vulnerabilidad que él mismo causó en la persona de la víctima, quien recibió múltiples puñaladas e intentó defenderte, cada vez que una de ellas, de las cuales impedía ejecutar maniobras de defensa en procura de mantenerse con vida, a lo que se da en la superioridad física del causado Stegler sobre la víctima, a lo cual doblegó con fuerza, siendo a su vez fundamental destacar que la víctima conocía a su agresor, lo cual le permitió además actuar con esta confianza generada. Motivo por el cual voy a solicitar que se condene a Juan Ignacio Stegler a la pena de prisión perpetua, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio, crimen y causa, previsto y penado por el artículo 80, inciso 7 del Código Penal, accesorias legales y costa. Simplemente me voy a remitir al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 96-727, del cual se valoró y se habló de la constitucionalidad de la pena de la prisión perpetua. Simplemente me remito a los fundamentos, los hago míos, diciendo que este no es el momento para hablar de la constitucionalidad, inconstitucionalidad de una pena que el momento será el oportuno para cuando se intente obtener la libertad, según lo establece la ley de ejecución penal. En cuanto a la situación del encartado Cristian Candia Guerrero, este Ministerio Público entiende que se ha acreditado fiescentemente el cuerpo del delito y se autoría responsable, mencionando por el delito que se le imputa, y como agravante debo valorar, conforme surge el artículo 41, las circunstancias de tiempo, lugar y modo, y ocasión del delito, lo que demuestran su mayor peligrosidad. Ello es así desde que se evalúa que el delito precedente, de altísima gravedad, en tanto se produjo la afectación del bien jurídico máximo, vida, y luego de su agotamiento, el imputado Candia posibilitó al autor del hecho homicidio entrar a su casa, lavarse para ocultar los gastos de sangre de la víctima presentada en su humanidad, descartándose a sí mismo que los elementos que legítimamente había sustraído, ocultándolos en su fila. Continúa con esta línea de análisis, debo ponderarse, que Candia tomó conocimiento del homicidio en forma inmediata, permitiendo su accionar que parte de la evidencia ligada con la escena del crimen sea ocultada, no pudiendo alegar en su favor la imposibilidad de relacionar en forma directa la muerte de Silvia con el lograr de Steurer. Saludo a las hermanas, o sea, que a las hijas, perdón, y en su casa con su propia sangre. El modo y motivo por el cual este Ministerio Público solicita que se condena a Cristian Candia Guerrero a la pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo por resultado autor penalmente responsable del delito de encubrimiento por ocultamiento de elementos relacionados con el delito de homicidio presente, artículo 277, inciso 1, apartado B del Código Penal, accesorias legales y costas. Buen día, tribunal. ¿Entiende este particular del publicado? Pedro, en el transcurso de este debate ha quedado acreditado y probado que el día 19 del 1 del 2019, en horas de la mañana, precisamente, después de las 10.45 horas, cuando Silvia Edith Pereira ya había terminado de regar sus plantas y su vereda, fue abordada por lo menos por dos personas obligándole a ingresar a su domicilio. Dichas personas habrían sido Steurer, Juan Ignacio y Cristian Candia Guerrero. Ya dentro del domicilio de Silvia Pereira, la misma fue brutalmente atacada por uno de ellos, provocándole una muerte brutal de más de 17 puñaladas, mientras el otro sujeto llevó adelante la búsqueda y sustracción de elementos que luego fueran divididos en la casa de este imputado, el señor Candia Guerrero Cristian. Ha quedado acreditado en autos con el relato del testigo Reyes Hernán, Alfredo, que durante el procedimiento, por el cual se buscaban evidencias en los techos de la víctima, se pudo visualizar en el domicilio del imputado Candia Guerrero, lindante al de Silvia, precisamente en su patio, elementos de pertenencia de la víctima. El imputado Candia reconoció en su declaración que con Juan Ignacio Steuler estuvieron ya en una segunda oportunidad en la mañana del hecho, luego de que se retirara su novia Rita Beatriz Stray, con posterioridad a las 10 y 30 horas, horario previo al hecho de muerte de Silvia. La testigo Dionisia Lezcano Verón resultó la última persona, a no ser de las personas homicidas, que vieron a Silvia con vida. La misma ha manifestado ante este tribunal que en horas de la mañana, alrededor de las 10 y 45 horas, vio a Silvia regando la calle y habló con la misma. No resultó, la testigo Verón, la única en ver a Silvia regar las plantas ese día. También el imputado Candia reconoce haber observado a Silvia regar las plantas luego de que se vaya su novia Rita de su casa. Esto es, con posterioridad a las 10 y 30 horas y ya cerca de las 11 horas. Se ha probado en autos con las manifestaciones vertidas por el propio Candia la ubicación del mismo al tiempo en que Silvia regaba sus plantas. Fuera de su casa, dijo, estaba regando las plantas y hablando con la paraguaya. Después no la veo más porque me voy adentro. La testigo Dionisia Lezcano Verón, al declarar ante este tribunal, observó y recordó que la casa de Candia se encontraba abierta previa al hecho. Tanto Dionisia, Verón como Candia se ubican en por lo menos un lugar donde ven a Silvia regar las plantas minutos previos a que ocurra el hecho aquí investigado. Esto es, con posterioridad a las 10 y 45 horas. Se ha probado ante este tribunal que antes y post el resultado de la muerte de Silvia, ambos imputados se encontraban prácticamente en el mismo lugar, la casa de Cristian Candia Guerrero. Con el relato de la testigo Eliana Duarte, se probó que las persianas estaban abiertas previo a cambiar a su hijo para dirigirse a lo de su madre. Circunstancia coincidente con lo declarado por Alejandra Duarte sobre la costumbre de su madre al levantarse. Posterior, a las 10 y 45 horas, último horario en que se la ve a Silvia con vida y ya ingresado a los imputados a la casa de Silvia, se cierra en su persiana circunstancia observada inclusive por la propia hermana del imputado Candia cuando manifiesta haber pasado hacia el almacén de Sacani con posterioridad a las 10 y 30 horas y ver las ventanas cerradas. Ventanas que, conforme se probó en auto con el relato de los testigos, inmediatamente al despertarse abría Silvia. María Candia, hermana del imputado Candia, declara que pasa para el almacén de Sacani y ya ve las ventanas cerradas y no para en lo de Cristian. Recién le manda un mensaje a eso de las 11 y pico, dice, para lavar la ropa. Manifiesta la testigo que sólo le lava una vez en el día la ropa en clara contradicción a las propias declaraciones del señor Candia quien, en su oportunidad, a los fines de desacreditar haber estado en el lugar del hecho, manifestó que él le llevó en dos ocasiones ropa a lavar ese día. Lo que no ha tenido en cuenta María Candia al momento de su declaración prestada ante este tribunal fue que su hermano ya había manifestado que a la hora en que ella pasó hacia el almacén de Sacani haber ido por lo menos en tres o cuatro oportunidades a la casa de su hermana. María Candia manifestó ante este tribunal que ese día sólo lavó ropa una sola vez para Cristian Candia. Coincidente también con lo relatado por el testigo oficial Cantroneo Carlos Patricio quien recién cuando identifica a Candia ese día manifiesta a Candia haber llevado ropa a lavar ya cerca de la una y media dos de la tarde. Preguntada María Candia por este particular damnificado cuántas veces lavó ropa ese día contestó una sola vez. Controneo manifiesta que luego de la identificación a Candia el día del hecho el imputado le manifiesta que recién le había llevado ropa a lavar a su hermana. Sólo un pantalón era lo único que estaba lavando María Candia. Indiciariamente nadie lava una prenda en forma de derroche si no es para ocultar algún tipo de evidencia en el pantalón. Se ha probado con el relato de la testigo Rita Stray que la misma se retiró del vecindario entre las 10.30 y 10.45 luego de haber ido a comprar cigarrillos y previo al inicio del raíz delictivo llevado adelante por los imputados de auto. La testigo Rita no ve a Silvia quien sí es vista luego de su retiro del lugar por Candia y Verón. Se ha probado antes del tribunal que los autores del hecho se encontraban en la casa de Candia con posterioridad al deceso de Silvia. Los agresores son vistos por Eliana Duarte Alejandra Duarte Paulo Gómez y Carla Sacani momentos después del hecho ya saliendo a la vereda de la cuadra y moviéndose por la misma. En esta línea de tiempo la hermana de Candia es vista por Alejandra Duarte salir del pasillo en bicicleta y arrojarle al señor Cristian Candia una remera saliendo del pasillo a la par de ella. Esta circunstancia es reconocida por el propio Candia en su declaración. Al tiempo en que la familia toma conocimiento del fallecimiento de Silvia estas personas merodean la casa de Cristian Candia. Los pasos siguientes al homicidio de Silvia en referencia a los imputados fueron fríamente calculados por los mismos primeramente en casa de Cristian Candia donde conforme a la evidencia recolectada se pudo comprobar mucha presencia de sangre lavada posteriormente se dirigen a casa de la hermana de Cristian Candia donde también se comprobó mucha presencia de sangre lavada se encontraban merodeando la zona y culminaron su salida del lugar en el caso de Stöller previo paso por la casa de Candia donde tomó una campera quedándose en esta el señor Candia quien en franca contradicción a lo manifestado por él mismo no se ha presentado a trabajar ese día estando todo el día en su casa. ¿Qué sentido tiene tanta sangre lavada el día de un homicidio y de un hecho de sangre tan violenta en casa del imputado como en la de su hermana? Se ha probado en estas actuaciones con el relato de la señora Eliana Duarte que una vez despierta tal vez por los propios llamados de Silvia cuando fuera hasta su casa conforme el primer relato del atestigo Verón lo primero que hizo al salir a su vereda fue constatar que se veían las ventanas abiertas de su casa posteriormente ya una vez cambiado su hijo y al dirigirse hacia la casa de Silvia lo primero que observa es que éstas se encontraban cerradas llamándole poderosamente la atención al llegar a la casa con su hijo a UPA y constatar ni bien pudo abrir la puerta al desorden existente vuelve a cerrar la puerta y se dirige nuevamente hacia su casa no ingresando a la casa de Silvia esta circunstancia es a criterio de este particular damnificado una interrupción en el plan criminal de los imputados obligándolos a retirarse por la parte de atrás conforme la propia prueba pericial realizada en los postigos traseros de las ventanas del cuarto de Silvia incorporado al expediente por lectura claramente sus atacantes interrumpieron el plan criminal dejando inclusive una botella fría de vino sobre el modular transpirando y emprendieron su fuga por la parte trasera de la casa dejando a su paso importantes manchas de sangre tanto en el postigo como en las sillas plegables que estaban en el patio se ha probado que la víctima conocía a sus atacantes el señor Candia desde que este alquilaba uno de los departamentos y con Storer desde prácticamente toda su vida resultando Silvia la peluquera del mismo sus hijas hicieron mención a estas circunstancias en el transcurso de este debate se ha probado en autos en referencia al imputado Candia que estamos ante un imputado que ha fabulado descaradamente y que cambia sus versiones de los hechos conforme las circunstancias lo requiera se puede constatar varias contradicciones que demuestran claramente la imposibilidad de despegarse del hecho por el mismo así en la oportunidad del artículo 308 Candia manifestó que Storer se hace presente en su domicilio lleno de sangre y este no le permite el ingreso diciéndole no, no acá no entras y posteriormente y acorralado en su discurso reconoce que hace pasar a Storer quien solo tenía algunas gotas de sangre preguntando y habiéndosele remarcado esta circunstancia manifiesta y reconoce haber mentido inclusive Candia que en su primera defensa, haber ido por lo menos cuatro veces hasta la casa de su hermana a los fines de por lo menos dos veces temprano a lavar ropa. Cuando su propia hermana ha declarado en auto tener que haberle enviado un mensaje cerca de las once y pico de la mañana para que le lleve a lavar ropa. El imputado Candia se presentó como una persona astemia, que no consume alcohol ni estupefacientes, olvidándose lo que le manifestó a los peritos Cerillo y Calvé, donde reconoce el consumo de alcohol y cannabis. En su declaración, en su primera declaración, en la oportunidad del artículo 308, manifestó no tener trabajo en esa época y acá manifiesta ser una persona trabajadora, inclusive olvidándose de ir a trabajar el día del hecho. Se ha probado en autos que la noche anterior al hecho de sangre que es Teurer y Candia y otras personas se quedaron en el domicilio de Candia hasta altas horas consumiendo alcohol e inclusive reconociendo Candia haber consumido marihuana con Staurer la noche previa. El testigo Pablo Gómez, en su declaración ante el tribunal, manifestó haberle regalado una botella de vino a Staurer la noche anterior, declaración que también confirmó la testigo Duarte Liana, asimismo también vio a Staurer dirigirse y entrar a la casa de Candia a Cristian, y que también recuerda, además, que la noche previa había música y joda en la casa de Candia. En referencia a la declaración prestada por Staurer ante este tribunal, y en franca contradicción a la realizada en la instrucción, y alegando que aquella había sido una elaboración de su abogado defensor, el doctor Oscar Alberto Elena, este particular damnificado, quiere hacer notar ciertas contradicciones. Staurer acá manifiesta no reconocer nada, pero sí recuerda que no llevaba puesta una campera negra. Llama también poderosamente la atención que el doctor Oscar Elena reconozca que la notu estaba rota, la circunstancia que sólo conocía la familia de la víctima, como efectivamente estaba rota la notu, y sólo pudo conocer el autor del hecho. Resulta la primera declaración de Staurer, coincidente con la mecánica aquí descrita por este particular damnificado, inclusive llega a reconocer que previo al hecho salieron juntos, textualmente en su primera declaración manifiesta, salimos los dos, y hace un par de pasos referiéndose a Candia, yo ya tentado me adelanté y no lo vi que ingresó después. En ningún momento niega a Staurer que Candia haya ingresado a la vivienda. Ambos imputados ingresaron, razón por la cual resulta Candia quien le da el teléfono celular a Staurer en la primera declaración de éste en la repartición del botín. Queda desvirtuada la falacia y mentira, otra mentira más de Candia a esta altura, de cómo Staurer se presenta con un bolso. Claramente manifiesta Staurer recibir de manos de Candia el celular de la víctima. Reconoce en su declaración que la idea era entrar a la casa de Silvia y retomar a la casa de Candia. Sólo retoma quien previo sale de ahí, era lógico que ambos estaban en ese domicilio. En su salida de la zona del lecho de forma vil, demostrando un grado de maldad absoluta, Staurer le da el pésame a las hijas de Silvia y a Gómez, previo a conocer oficialmente el deceso de Silvia, situación que demuestra claramente que Staurer conocía, comprendía y ejecutó los actos de homicida con plena conciencia de los mismos. Tal vez mostrándose ser el bueno en esta oportunidad y el malo al cometer el acto homicida, conforme su perfil de Facebook donde se autocalifica de bueno y malo. El ingreso de Staurer al lugar del lecho queda acreditado por otros elementos recolectados en la pesquita, las huellas de su zapatilla en el piso de la casa de la víctima, el ADN de Silvia en las zapatillas de Staurer, el ADN de Silvia en las bermudas y el ADN de Silvia en la remera de Staurer. Los autores del crimen de Silvia premeditaron dar muerte a la misma llevando una cuchilla afilada y una soga. Este último elemento fue desconocido por las hijas en este debate, resultando un elemento extraño en la casa de Silvia Pereira, solo incorporado por aquellas personas que ingresaron a su domicilio. Los imputados ingresaron al domicilio de Silvia con elementos destinados a reducirla y en su momento dar muerte. Así ingresaron con una cuchilla y una soga apta claramente para mañatar a la víctima. Se ha probado en autos que los autores que ingresaron al domicilio de Silvia dieron muerte a la misma con el fin de procurar impunidad debido a que Silvia conocía a sus agresores. Silvia conocía a sus agresores y estos conocían a Silvia. Desde la relación con Staurer de vecinos de toda la vida hasta la relación locativa con Candia. Dejan acreditados estos extremos. La impunidad de los autores quedaba asegurada con la muerte de Silvia. De esta forma entiende este particular damnificado que ha quedado acreditado en la constitución de tipo penal obrante en el inciso 7 del artículo 80 que agrava el homicidio cuando fue perpetrado en busca de impunidad. Ha quedado acreditado que al domicilio de Silvia entraron por lo menos dos personas. Mientras que una de estas personas revolvió toda la casa buscando objetos de valor prácticamente sin dejar rastro alguno de sangre ante un delito de la crueldad al investigado el restante se encargó de dar muerte a Silvia propiciándole más de 17 puñaladas. La pluralidad de objetos para atacar a la víctima, cuchilla y soga también nos da una pauta de que el hecho ha sido cometido por lo menos por dos personas. La distribución del botín entre los atacantes resulta otro elemento que certeramente involucra a ambos imputados. Encontrarse juntos momentos previos al crimen como también los momentos posteriores afirman certeramente que el hecho ha sido cometido por los dos imputados y no estamos ante un simple encubrimiento del señor Candia. El relato del aperito, licenciada Minervino Antonella ha dejado acreditado que el hecho fue cometido por lo menos por dos personas. Quien dio muerte a Silvia debía estar por la cercanía y por el hecho en sí impregnado de sangre y por lo tanto no fue quien buscó los objetos de valor. La licenciada manifestó textualmente la persona que ejerció las lesiones a la víctima se fue con mucha sangre. Quien realizó las requisas en el lugar no fue la misma persona que dio muerte a Silvia. Quien dio muerte a Silvia no pudo requisar el lugar lo que determina que el hecho fue efectivamente cometido por dos personas. El momento de requisa fue a criterio de la licenciada Minervino un tiempo considerable ya que todo el lugar se encontraba requisado todos los ambientes se encontraban desordenados y requisados. En cuanto a la mecánica del hecho o hipótesis más probable a criterio de la profesional criminalística y luego de haber constatado que no hay sangre de contacto en ningún ambiente del hogar requisado su conclusión es que el hecho fue cometido por más de una persona. Del análisis que realiza la licenciada Minervino este particular damnificado también entiende que quien retiró las pertenencias de Silvia quien llevó el bolso a la Nodbu y por lo menos la funda del celular a casa de Candia no estaba impregnado de sangre como si lo estaba Steurer. Ni el bolso, ni la Nodbu, ni la funda del celular tenían sangre de Silvia. Si concluimos que Steurer fue quien dio muerte a Silvia impregnándose de sangre llenándose de sangre por todos lados las pertenencias de Silvia debieron por lo menos contener sangre de Silvia. Evidentemente otra persona actuó en el lugar del hecho retirando las pertenencias de Silvia para repartirlas en la casa del señor Cristian Candia. Cristian Candia que inventa una coartada de cómo llegaron esas cosas a su vivienda. La no presencia de sangre de los elementos secuestrados a excepción de la cuchilla hace caer la posibilidad de que Candia sea un simple encubridor de alguien a quien él mismo ni siquiera lo reconoce como un amigo. ¿Qué motivo tendría para encubrir alguien que ni siquiera reconoce como amigo? Reitero que no resulta común y de todos los días encontrar la cantidad de sangre lavada que la licenciada Minervino pudo ver en las bateas como en la casa de Candia como en la de su hermana. Momentos después de cometido el hecho criminal de sangre aquí juzgado. Otro elemento que llama poderosamente la atención es que ocultaba a Candia en su celular para destruir el mismo y formatearlo previo a su secuestro. No se contrató ningún mensaje, llamada, entrante, ni saliente, ni foto en el mismo luego de realizar la pericia informática. ¿Por qué si Candia tenía mensajes de su hermana en la mañana del hecho destruye el celular en momentos previos al allanamiento en su morada? Nadie formatea un teléfono ni lo destruye sino para ocultar algún tipo de evidencia que lo comprometería con el hecho. Más aún el día que se comete un homicidio a metros de la casa. Se ha probado que en autos que este hecho fue realizado con alevosía asegurándose de los atacantes de Silvia no correr ningún riesgo que pudiera provenir de una reacción defensiva por parte de esta. ¿Qué riesgo pueden correr dos personas que ingresan con una cuchilla y una soga a atacar a una señora sola en su domicilio? Además el hecho fue cometido con alta traición y deslealtad hacia quien confiaba en ellos. No existió ningún arrepentimiento de los imputados ambos conocían y sabían el hecho que cometían. Ha quedado acreditado en autos que la muerte de Silvia se produjo también mediando violencia de género delito propio que sólo puede cometer un varón contra una mujer existiendo una clara desigualdad de poder estructural entre los agresores y la mujer víctima de este aberrante delito. Del relato de la licenciada Minervino se probó que existió claramente una situación de sometimiento de la mujer hacia el varón basada en una relación desigual de poder. Se le dio muerte a Silvia luego de una larga lucha de defensa. Se la sometió arrodillándola y osentándola para terminar con su vida. A Silvia le propiciaron cuchilladas a menos de un metro del suelo lo que demuestra claramente el grado de sometimiento que sufrió fruto de esta desigualdad de género. por todo lo expuesto y no existiendo a criterio este particular damnificado ninguna circunstancia atenuante ni siquiera el arrepentimiento de los imputados existiendo un claro desprecio a la vida como agravante es que solicito al excelentísimo tribunal se condenen a los señores Estebre Juan Ignacio y Cristian Candia Guerrero a la pena de prisión perpetua asesorio legales y costa por resultar coautores del delito de homicidio agravado en razón de haber sido cometido con alevosía por dos personas para procurarse impunidad y en el marco de una violencia de género muchas gracias como bien es sabido la hipótesis acusatoria solo prevalece si está debidamente confirmada mientras que las contra hipótesis prevalecen con solo no haber sido refutadas en este caso claramente la hipótesis fiscal y particular carecen de solidez suficiente en varios de sus extremos fácticos de hecho basta con haber escuchado cada posición para advertir las significativas diferencias que presentan cada una ciertamente no hay dudas y en esto comparto con los acusadores acerca del desapoderamiento y del homicidio materializado por Estebre pero si en cambio respecto del modo en que tales acciones habrían sido ejecutadas el contexto fáctico y la intervención de un sujeto activo como da cuenta al particular damnificado entiendo que no supera el umbral de lo puramente conjetural y carece en definitiva de un soporte probatorio de calidad como para alcanzar una conclusión más allá de toda duda razonable es cierto también comparto esto con con los acusadores de que puede suscribirse que el ingreso estuvo realmente guiado por el propósito de poder sustraer dinero o elementos de valor muy posiblemente me atrevería a decir casi con seguridad que el ingreso de este euro estuvo impulsado por su condición de adicto y consumidor habitual de estupefacientes tal como en el marco de esta audiencia dio cuenta la doctora Calvet y que justamente en búsqueda de algún elemento o dinero para poder continuar con el consumo pero sostener en cambio que el accionar también estuvo de antemano direccionado a sesgar la vida de la señora Pereira porque había un conocimiento previo entre ellos creo que sobre esto no puede abonarse ninguna certeza como tampoco entiendo pueden sostenerse fehacientemente que se haya actuado a sabiendas y aprovechándose de que la misma estaba sola o que se trataba de una mujer de escasa fuerza física ni menos aún de que ella haya sido quien le facilitó el ingreso y que inmediatamente de ello fue agredida con un cuchillo que habían llevado claramente considero que sobre toda esta secuencia fáctica que nutre la hipótesis fiscal y del particular damnificado presentan fisuras que abrigan dudas más que razonables en primer lugar claramente no hay una evidencia objetiva y suficiente como para abonar la intervención de un segundo sujeto activo ya de por sí se puede advertir la contradicción que existe entre una y otra acusación menos aún de que esto haya estado planificado de antemano esto claramente va a ser profundizado también por por mi colega el doctor acervo pero aquí me basta destacar que mayormente este extremo fáctico se edifica a partir de la especulación que tejió en el curso de este debate la licenciada Minervino y de la cual se ha hecho eco el particular damnificado me refiero al hecho de que de no hallarse manchas de sangre en ninguno de los lugares donde se evidenció desorden permitiría inferir que el sujeto agresor no pudo a la postra haber llegado a cabo la requisa del lugar sin dejar ningún rastro hemático y por lo tanto debería haber sido otro sujeto esto ya de por sí no excluye la posibilidad de que la requisa se haya llevado a cabo con anterioridad es decir que previamente se haya requisado el lugar y el ataque haya sobrevenido el lugar pero además esto no se compadece con una circunstancia que creo sumamente relevante es que en la cocina había claros indicios también de requisa la licenciada Minervino lo destaca puntualmente en su informe y a su vez en el marco de este juicio ante preguntas de esta defensa reafirmó justamente el enorme desorden existente en las alacenas del mueble de la cocina el punto radica entonces que si en esta zona donde mayormente se encontraba la concentración de sangre esto se puede apreciar además con las fotografías incorporadas a la causa había un enorme charco hemático pegado al mueble al modular de la cocina de modo que si seguimos la teoría de Minervino de que otro sujeto debería haber llevado a cabo la requisa no se explica cómo no se encuentra ningún rastro ninguna impronta de otro calzado en ese en ese recinto es prácticamente imposible que otro sujeto haya llevado a cabo una requisa de ese lugar sin dejar ningún tipo de rastro esto creo que claramente pone en jaque esta teoría de Minervino y robustece la hipótesis de que en definitiva se trató de un único sujeto y además que la requisa del lugar se llevó a cabo momentos previos al ataque segunda duda segunda fisura que presenta la hipótesis tanto de la acusación fiscal como del particular damnificado que la víctima les haya abierto porque los conocí y que la agresión haya sido inmediata al momento del ingreso de hecho acá nadie explica concretamente de qué modo se habría ingresado entiendo que sobre este punto hay una incertidumbre total lo cierto es que no puede descartarse razonablemente de que Estebrer haya podido ingresar ante un descuido de la señora Pereira como quedó acreditado y como lo lo acaban de señalar esa mañana la señora estuvo en la vereda bastante tiempo sacó el perro y a su vez estuvo regando las plantas tal como dio cuenta el testigo Dionisia Verón y en igual sentido también lo reafirmó el co-imputado Candia de modo que tranquilamente en esas circunstancias Estebrer puede haber ingresado por la puerta ante un descuido de la señora Pereira o hasta incluso puede haberlo hecho por la parte de atrás esto también quedó explicado en el marco de este juicio la posibilidad de que a través del pasillo comunitario y a través de los techos se podía llegar al patio del domicilio una de las hijas de la víctima refirió de que la puerta no tenía ninguna medida de seguridad por otro lado no podemos perder de vista lo que surgió de la diligencia de levantamiento de rastros y que en esta audiencia la licenciada Minervino lo explicara de que se trató claramente de un enfrentamiento un enfrentamiento una confrontación que comenzó en el living y que luego se trasladó a la cocina se destacaron los claros indicios de lucha y heridas propias de defensa quedó evidenciado las banquetas tiradas los muebles desplazados hay una puerta va y bien arrancada como así también las lesiones que quedaron destacadas de defensa de la autopsia de modo que claramente no se puede sostener con certeza de que se haya tratado ni de un ataque inmediato ni menos todavía de que se haya tratado de un ataque artero tercera duda que entiendo fundamental no hay ningún mérito probatorio para apoyar que la cuchilla que el arma homicida haya sido llevada por esta obra esto es una simple afirmación que hace tanto una acusación como otra sin dar ningún respaldo en su aseveración no puede desecharse entiendo de que ese elemento haya sido tomado del lugar o hasta incluso dado los claros indicios de lucha y de defensa que hayan sido arrancados de la mano de la víctima quien justamente al advertir la presencia de un extraño en el lugar y en aras de intentar repelerlo la haya previamente tomado no podemos perder de vista que se trata de un cuchillo de los más comunes que pueden estar presentes en cualquier cocina por otra parte aquí no se ha presentado ningún testigo ninguno de los familiares ni allegados de la víctima desconoció la preexistencia de la cuchilla en la vivienda y por otro lado no podemos perder de vista de que el coimputado Candia cuando hizo referencia a la llegada de Estebrer a su domicilio tampoco da cuenta de que haya llegado con algún cuchillo solamente hace referencia de que llega con la bicicleta y un pico para menos aún tiene alguna trascendencia lo que introduce ahora el particular ramificado respecto de una soga una soga que no tuvo ningún interés durante la instrucción de hecho no forma parte del releto acusatorio y que por otro lado si uno se detiene simplemente en la fotografía que surge en la causa se advierte que esa soga está colocada en un recipiente junto a broches propios para la utilización del tendido de ropa con lo cual entiendo que esto no tiene la menor trascendencia es una mera especulación en particular danificada en fin creo que median un cúmulo de dudas más que atendibles que hostan concluir que Estebrer haya ingresado munido de una cuchilla y que no lo haya tomado del interior o insisto que se lo haya sacado a la víctima cuarta fisura entiendo de la acusación que se la haya ultimado con el propósito de asegurarse la impunidad dado el conocimiento que había entre ellos creo que esto se pierde vigor a poco que se repara en dos circunstancias en primer lugar la conducta de mi defendido creo que también es una especulación sostener de que él haya huido se haya escondido muy por el contrario permaneció en el lugar del hecho se mantuvo en los momentos posteriores y luego volvió a estar en la escena del lugar incluso estaba con la misma vestimenta la misma vestimenta y calzado con la cual luego fue aprendido vestimenta que tenía manchas visibles manchas hemáticas visibles tanto en la remera en la bermuda como en el calzado y en esa condición tomó contacto no solo con con familiares directos de la víctima como se hizo referencia sino que también tomó contacto con efectivos policiales una vez que arribaron al lugar es falso no hay ningún elemento para abonarlo de que él se haya cambiado en algún momento menos aún lo que se pretendió introducir en el marco de este debate respecto de que se lo vio con una campera esa información que señaló una de las hijas de la víctima no se compadece ni con la declaración que hizo en su momento ni con ninguna de las declaraciones que hicieron el resto de los testigos que tuvieron oportunidad de visualizarlo en esa ocasión por otro lado no se puede soslayar el registro fílmico que está incorporado a la causa durante a focas 225 que lo muestra momentos posteriores al hecho y que refleja justamente la vestimenta que tenía colocada Estebrer que es justamente la misma vestimenta con la cual fue hallado luego en el domicilio del señor Torres tanto la remera negra con una bandera roja en el pecho y las zapatillas de lona de modo que si efectivamente fue como se especula en la acusación de que fue preparado para matarla a fin de asegurar su impunidad no se explica cómo inmediatamente de ocurrido el hecho no procuró hacer desaparecer los rastros que justamente lo incriminaban de una manera ostensible en vez de arrimarse a los familiares de tomar contacto con la policía y demás entiendo que esto más que el reflejo de que esté procurando impunidad es la conducta de alguien que se encuentra totalmente absorto indiferente alguien que actúa como ajeno a lo sucedido creo que son matices que marchan claramente a contramano de un ocultamiento homicidio a lo cual se suma un dato no menor de que el arma homicida y parte de la red furtiva fue dejado a metros del lugar tengamos en cuenta que que estaba en el domicilio de Candia lindante a la propiedad a simple vista esto dio cuenta el comisario Reyes de que el bolso no estaba tapado estaba simplemente arriba de un montículo y encima cuando se lo detiene a Estebre en uno de sus bolsillos tenía un teléfono que partilicía a la víctima es decir de que impunidad estamos hablando y por otro lado otra de las características que reafirma esta fisura que presenta la acusación es las características del ataque claramente no puede desconocerse la brutalidad del ataque que da cuenta que se trató de una ejecución impulsiva totalmente desmesurada desbordante la cantidad de puñaladas asestadas dan cuenta considero del estado en que se hallaba la persona creo que esto ha tenido una incidencia determinante sobre lo cual me voy a referir seguidamente creo en definitiva que este cúmulo de dudas estas fisuras que presentan las hipótesis que nos han planteado tanto de la acusación con un particular damnificado impiden sostener las calificantes del artículo 80 que están proponiendo con respecto a la calificante del concurso premeditado de dos o más personas en primer lugar acá no hay no hay indicios como sostuviera para sostener que hubo más más de un sujeto la base sobre la cual sostiene el doctor civil a la intervención de más de un sujeto es una base totalmente imprecisa y ambigua que no permite tejer ninguna relación directa con la conclusión que sostiene pero al margen de esta cuestión es fáctica esta agravante creo que cae por su propio peso a poco que se repara simplemente en la interpretación literal del tipo penal dado que se requieren al menos tres sujetos no dos como sostiene el particular damnificado la figura exige que concurra el que matar y a su vez dos o más personas con lo cual esto me exime de mayores comentarios sobre la concurrencia de esta agravante con relación al crimen es causa sobre el cual hace hincapié el señor fiscal tenemos que tener presente que esta calificante concurre en la medida en que haya mediado una preordenación de matar tiene que haber existido una forma reflexiva inmediata donde el homicidio aparece como un medio de allí la exigencia que hay unánimemente la jurisprudencia y la doctrina sobre la conexión ideológica que debe mediar como causa final es decir entre el homicidio y el otro delito claramente esta calificante no concurre si esa relación no es una relación final si no es una relación de medio sino que es una relación ocasional incidental una relación imprevista y en el caso creo que no puede descartarse sin superar las dudas que vengo marcando de que el ataque haya sido consecuencia de un accionar impulsivo de lo que en psiquiatría se conoce como acting out una reacción precipitada de manera absolutamente desbordante lo cual queda claramente reflejado por la irracionalidad la anormalidad del ataque tengamos en cuenta que acá no había ninguna relación conflictiva entre víctima y victimario no se haya acreditado ni odio ni resentimiento entre los mismos esto aleja la hipótesis de que se haya tratado de un accionar pensado reflexivo preordenado y que justamente se compadece con esta característica que señalo de la impulsividad del acting out que justamente es una de las características que singularmente caracteriza a quienes presentan un perfil psicopático tal como lo ha dado cuenta también la doctora Calvet con relación a la alevosía sobre la cual hace mérito el particular damnificado también sabemos que esta figura se caracteriza por aquel que ejecuta procurando llevar a cabo el crimen con plena seguridad aprovechándose de la indefensión o buscando la indefensión de la víctima es el matar sobre seguro tengamos en cuenta de que no basta simplemente con que la víctima haya sido tomada por sorpresa siempre que esa siempre que esa circunstancia haya sido ocasional y no buscada y acá creo que cobra especial atención las circunstancias de tiempo y lugar donde donde se llevó a cabo esto que claramente descarta esta tesis no puede pasarse por alto de que el hecho ocurrió a plena luz del día un día sábado cercano al mediodía horario donde gran parte de la de la gente permanece en su domicilio tengamos en cuenta que como se explicó en este debate la vivienda se encontraba contiguo a más de 10 dependencias 10 departamentos que eran propiedad de la de la víctima y donde residían no menos de 20 personas señaló una de sus hijas a su vez había vecinos también del otro lado con lo cual en ese horario dada la cantidad de personas la intervención de un tercero resultaba una posibilidad más más que alta creo que esto de algún modo desdibuja la posibilidad de una desolación como factor de indefensión si realmente como especula el particular damnificado acá había un plan para ejecutarla sobre seguro por qué no no hacerlo en horario nocturno por qué no aprovechar la madrugada más aún si como sostiene que Estebrer estaba en el lugar lo cual por otro lado entiendo no tiene ningún asidero esto quedó evidenciado durante durante el juicio a partir de la pareja del señor Candia de que Estebrer no estuvo en ningún momento durante esas horas por otro lado tratándose de un sábado y teniendo en cuenta el oficio de peluquera de la de la víctima también existía la posibilidad de la presencia de un cliente o inclusive de la presencia de las hijas como ellas mismas señalaron de que acostumbraban a concurrir al domicilio en fin creo que este marco situacional descarta de que se haya tratado de una intervención razonada reflexiva que se haya sido que haya sido buscada en pos de aprovechar una muerte sobre seguro tampoco puede soslayarse como lo apuntaron recientemente los signos de lucha y de defensa que pone claramente en duda de que se haya atracado de un ataque inadvertido insisto con esto creo que ni siquiera puede descartarse de modo fiable sobre quien portaba primeramente la cuchilla por otro lado con respecto al femicidio creo claramente que también es una afirmación dogmática del particular damnificado no aparece ni cercano justificado el contexto que exige esta figura no se trata simplemente de la muerte de una mujer sino que claramente debe haber un ámbito situacional específico donde exista ese sometimiento aquí no hubo sometimiento el ataque sobre el que hizo referencia la licenciada Minervino sobre el que se hace eco el particular del obligado no fue que el ataque comenzó en esa situación eso fue una parte de la secuencia donde en un momento la víctima queda sentada pero el ataque no comenzó en esas condiciones con lo cual esta coyuntura que reclama la figura del femicidio no se presenta en el caso el género creo que acá fue totalmente indiferente por lo tanto debe ser desechado creo por lo tanto que por las apreciaciones que acabo de reseñar y sin desconocer que efectivamente el ataque fue brutal entiendo que no se trató más que de un hecho donde tuvo en miras la obtención de dinero o elementos de valor con la pretensión de adquirir drogas y que en ese en ese contexto habiendo sido advertida la presencia de Estebre en el lugar y confrontado con la víctima de manera absolutamente impulsiva de modo arrebatado intempestivo dada su personalidad potenciada por la adicción y por el estado en que se encontraba sobrevino el homicidio creo que acá no hubo ni preparación ni preordenación ni maquinación alguna para asegurarse ni una muerte segura ni la impunidad ni consideración alguna del estado o la condición de la víctima creo que fue una obra totalmente anormal exenta de todo control e irracionalidad de modo que frente a este escenario considero que el tribunal oportunamente debe reformular las proposiciones fácticas que nos que nos señalan tanto la fiscalía como el particular damnificado reformulando el hecho y considerar que se trató de un homicidio ejecutado en el contexto de un accionar de robo por lo tanto el hecho debe ser demarcado oportunamente en los márgenes de la figura que describe el artículo 165 del código penal esto es el homicidio con motivo o vocación de robo por otro lado no puede soslayarse que las características del hecho como lo anticipé son muestras claras de lograr de un sujeto desajustado alguien descontrolado incapaz de controlar su impulsividad de poder gobernar su conducta con claros con una clara reducción de sus frenos inhibitorios y esto se compadece considero justamente con la impronta psicopática que define su personalidad que justamente también como lo señalara tiene como notas singulares llamado acting out esto es la proclividad de actuar de una manera desenfrenada impulsiva y que justamente conduce a que la capacidad de gobierno quede altamente reducida o hasta incluso anulada y por estas razones creo que acá no hay duda de que el accionar delictivo ha tenido una directa relación con la psicopatía que presenta este hombre potenciada por la ingesta de alcohol y droga y esto encuentra basamento por un lado en la pericia psiquiátrica que ha llevado a cabo oportunamente la doctora Calvet la que ha ratificado y ha ahondado en el marco de esta audiencia me limito simplemente a señalar de que ella señala de que se infiere un estado mental donde las conductas pudieron estar guiadas en mayor medida por los impulsos momentáneos afirmó que sin duda me dio una disminución en la posibilidad de controlar la dirección de los actos no pudiendo descartar una anulación de los mismos ello a su vez se compadece con el testimonio de Duarte y Gómez que dieron cuenta que ya la noche anterior tuvieron oportunidad de de cruzarlo a Steurer y que lo notaron con evidentes signos de embriaguez también esto confirmado por Candia que a la mañana siguiente cuando llegó Steurer lo definió como amanecido y en pedo trayendo consigo la bicicleta y el pico y por otro lado todo esto comulga en definitiva con la propia conducta que tuvo Steurer ese día que como señalara con la vestimenta con sangre a la vista el calzado con manchas hemáticas se acercó a los familiares y hasta tomó contacto con la policía teniendo siempre la misma ropa hasta el momento en que a la postre fue aprendido también creo que es revelador en este contexto el testimonio de Carla Sacani quien dio cuenta justamente de un episodio muy similar que había sucedido poco tiempo antes en el domicilio de su madre donde Steurer fue hallado dentro del domicilio en un estado visiblemente bajo los efectos del alcohol o las drogas y que cuando se le consultó y se le increpó de que hacía en el lugar manifestó que estaba juntando coquitos creo que claramente este perfil psicopático agravado por la característica de adicto y de consumidor habitual de droga dan cuenta de que su capacidad su capacidad de autogobierno estuvo sensiblemente disminuida durante la ejecución del hecho no pudiéndose descartar entiendo razonablemente de que haya alcanzado el nivel de anularla este escenario por lo tanto creo que no permite descartar la posibilidad de que la ejecución del hecho se haya materializado sin poder ajustar su conducta debidamente a derecho por lo tanto entiendo que debe evaluarse oportunamente la aplicación del artículo 34 inciso primero o cuanto menos en su lugar creo que debe echarse mano a la aplicación de la doctrina de la imputabilidad disminuida entiendo que quien actúa con una capacidad disminuida no puede ser atrapado por idénticos estándares normativos que a quien que lo hace con una capacidad plena esto creo que es una descripción pre-normativa responde a la naturaleza de las cosas y no depende simplemente porque esté reconocido o no legislativamente sería un absurdo equiparar la situación de un niño a la de un adulto de la misma manera es absurdo pretender homogeneizar una respuesta punitiva a quienes presentan capacidades de culpabilidad diferente esto se encuentra reconocido por un sector amplio y reconocido de la doctrina de la misma manera que está presente en casi todos los proyectos legislativos modernos de reforma del código y que justamente recomiendan en estos casos la aplicación de una escala similar a la de la tentativa concluyendo entonces voy a solicitar al tribunal que oportunamente reformule el hecho objeto de acusación debiendo debiendo el mismo quedar situado en los márgenes del artículo 165 del código penal y en este caso en este marco que se disponga a la absolución de Steurer conforme lo prescribe el artículo 34 inciso primero o en su defecto se aplique una pena sensiblemente menor reducida entre un tercio y la mitad de la escala que prevé el artículo 165 en función de la doctrina como señalara de la imputabilidad disminuida o a todo evento se aplique el mínimo legal que prevé esta figura esto es 10 años de prisión teniendo en cuenta la significativa entidad que debe cobrar como atenuante la personalidad psicopática y la condición de adicto al consumo de estupefacientes nada más gracias bueno siguiendo el lineamiento de mi colega que de manera impecable y con una lógica también impecable contesta o refuta la posibilidad de que este hecho haya sido realizado con la intervención de dos personas obviamente que ratifico todas sus conclusiones y al mismo tiempo de alguna manera el mismo ministerio público está descartando la posibilidad y la carencia de prueba para sostener un plan criminal y el ingreso de dos personas ya sea para cometer el delito de robo y obviamente provocar la muerte de la víctima este hecho se explica siempre desde el primer momento de la investigación y toda la información que se produce después en el proceso es acercada a través de Cristian Candia y Cristian Candia desde el primer momento como sostuvo en aquella oportunidad siempre manifestó su versión de sogeniedad con el hecho y no hubo ninguna prueba con posterioridad de carácter o de evidencia científica y con la solidez suficiente como para desmentir esa declaración lo que lo que Cristian Candia sí omitió es en el primer momento de la investigación cuando se le interroba y bien sucedido el hecho no no poner en evidencia este dato que después sí introduce en su declaración al día al día siguiente eso por sí solo no configura el el delito de encubrimiento pero si si analizamos esa ese como como se llega a a involucrar a Cristian Candia en este hecho es una evidencia totalmente circunstancial y es casi de manual y en los y que figura en los libros y en las películas se encuentra sorprendido por una actitud de una persona que fuera de sus cabales comete un hecho como ya había cometido y como ya lo analizó en la en su alegato el doctor el doctor Rosigla y ya lo había hecho de manera similar con el hecho referido por la por la señora Sacani no hay ninguna ninguna evidencia que 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 permita que haya un acuerdo previo entre Cristian entre Cristian Castro entre Cristian Candia y y Estebre para planificar el hecho y que el hecho fuera realizado de la manera que fue cometido se pretende devirtuar la declaración de Cristian Castro con contradicciones que son poco significativas pocos pocos serias cuando la totalidad de su declaración que fue persistente durante todo el proceso no fue no fue no fue no fue metida con prueba científica suficiente y es más es un dato que contradice la propia la propia teoría de no del fiscal sino del particular damnificado se trata de con una interpretación subjetiva decir que hizo todo para para ocultar su participación dice que fue a lavar la ropa lo de la hermana esa información él mismo le introduce cuando declara si fue a lavar la ropa nadie suponía que había no había un testigo anterior que había dicho si cristian candia concurrió al domicilio de su hermana a lavar la ropa en el domicilio de su hermana la ropa que se secuestra no tiene evidencia de sangre o sea parte de una afirmación no documentada en el expediente y la otra cuestión dice que si hizo todo esto si rompió el teléfono si si lavó si lavó la ropa se queda con el arma homicida un día entero y con el bolso repartiendo hizo todo eso para ocultar y la prueba principal que es lo que lo terminó involucrando o sea a cristian candia lo llevan a declarar el mismo día a las 3 de la tarde el allanamiento donde se produce el secuestro del bolso era el día siguiente tuvo un día o sea hizo todo antes que lo llevara y tuvo un día para hacer desaparecer la evidencia que lo trajo acá este proceso y no hizo nada no la enterró no la prendió fuego cuando cuando uno le dice las pruebas de la de la lógica es un absurdo no 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 tener en cuenta este comportamiento en definitiva no existen indicios graves serios múltiples como para desvirtuar la declaración de candia que fue persistente durante todo el proceso sostengo en la primera oportunidad donde no hubo ninguna especulación donde todavía no había ninguna prueba científica que lo que lo involucrara o que surgiera después con posibilidad ya sea de ADN de de huellas dactilares dentro de la desgracia que ha que ha sucedido y la desgracia también que le ha tocado vivir a a candia de alguna manera tuvo tuvo suerte porque si si no si no lo encuentran a este con la zapatilla hoy la condena único como autor único es el candia y fue el candia el que permite el esclarecimiento de este hecho y obviamente que después de la declaración que hace después de dos después de dos declaraciones que se negó es de una incoherencia más allá que el particular damnificado quiera darle cierta credibilidad es de una incoherencia cuando ustedes pongan a revisarla absoluta primero dice que en el afán de de escudarse primero dice que sí que puede haber entrado después que no pregunta preguntas subjetivas formuladas 15 veces sobre cuál es la intención o fueron a robar esa misma declaración que ya existía en el proceso era de una incoherencia que solamente se fundaba en querer excusarse del delito que terminó reconociendo en esta en esta audiencia este hecho solamente es compatible como lo decía acá el doctor Singla con un con un acto de una persona que no estaba totalmente en su cabale un acto impetuoso un acto sin sin un plan previo y eso está comprobado o está corroborado por la pericia por la pericia psiquiátrica y psicológica donde hace un perfil de la personalidad de Estebre con la prueba documental también acreditada que aparece en el facebook y con los propios dichos acánicos que comete que sin mirar y que el mismo y que el mismo Estebre reconoce haberlo hecho sin saber en qué que le pasó en ese momento al haber cometido un hecho de esta de esta naturaleza o sea si en aquel momento antes de de que de que lleguemos a esta etapa del proceso había una incertidumbre sobre la participación de de Candia como como coautor y eso lo evidenciaba la la propio el propio requerimiento de elevación a juicio eh lo que sucedió eh eh en el curso de esto de debate lejos de ratificar eh o de rostecer eh esa esa acusación se demoronó se demoronó totalmente porque el mismo Estebrel reconoció que fue el único la única persona que 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 participó en el hecho y que eh Cristian eh Cantia no tuvo ninguna participación en el mismo entonces como eh como se explica eh este eh este reconocimiento y que ventaja obtiene eh este de este propio reconocimiento que hace en la audiencia del debate desvinculándolo totalmente a a a Cristian tanto eh de alguna manera el el ministerio público fiscal se hace cargo de esa circunstancia y eh toma la posición de eh de no acusarlo como como autor no así el particular ramificado que creo que eh lo hace con el afán eh eh inquisitivo o también yo lo y con eh su posición eh de interpretación subjetiva de los hechos eh pero esa eh eh eso está lejos de de que eh de que se pueda llegar a un grado de certeza eh absoluto sobre la la intervención es más yo eh eh uno de los casos más difíciles que me ha tocado eh eh en 22 en 24 años de defensor porque yo creo en la absoluta inocencia tengo la certeza negativa de que las las cosas sucedieron como lo 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 dice eh eh lo dice Cristian Candia eh está bien esa íntima convicción mía eh no es eh juega en mi conciencia y me hace eh resulta difícil cuando alguien tiene la íntima convicción de que de que su defendido es absolutamente inocente asumir con la responsabilidad eh el ejercicio de este ministerio pero yo sé que en su eh eh en la conciencia eh de vuestra señoría y en el análisis de la sana crítica racional eh de la lógica eh obviamente que el estándar probatorio con el que se pretende eh vincular eh a Cristian Candia como autor es eh harto insuficiente y obviamente que no ustedes no eh no necesitan tener la certeza negativa o la íntima convicción como la tengo yo de la eh basta la duda razonable eh para que esa conclusión o esa hipótesis eh eh introducida eh por el eh por el particular damnificado eh pueda pueda ser tenida como válida eh eh para condenarlo como coautor del eh del delito de de homicidio o crimen de causa eh voy a hacer alguna referencia en tema de doctrina en tema de doctrina también no lo voy a traer eh pero bueno en Muñoz Cóndito cuando se habla de la declaración del coprocesado eh y en el análisis de la de la prueba indiciaria eh siempre eh la la valoración de la de la declaración del coprocesado eh se tienen como eh eh como una prueba no no válida eh cuando se descarga eh eh descarga su culpabilidad eh en la otra persona pero acá nunca nunca he visto un análisis donde se eh donde acá el propio o el propio autor eh se hace responsable y desvincula al 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 coprocesado eh o sea que no 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 se no se ha dicho eh o no se sostiene o no se argumenta eh que eh que ventaja obtiene Estebre de eh de de haber reconocido eh en esta audiencia de debate ser el único eh autor del del hecho no no existe posibilidad de ser la forma de que sucedieron los hechos no existe una posibilidad de que haya un acuerdo eh un acuerdo previo un plan eh eh porque eh la forma de que sucedió solamente eh eh haber estado con anterioridad a la comisión del delito no no hace suponer eh que se haya eh que se haya pergeñado un plan de la manera que terminó eh o de la manera como como se dieron los hechos eh el estándar probatorio que impone el proceso penal debe probarse el hecho más allá de toda durad razonable eh y para aplicar una condena toda razón relevante para para dudar debe ser eliminada la probabilidad será entonces negativa cuando los elementos reunidos hagan pensar que es más probable que el hecho no haya existido o que el imputado no ha sido el autor al aplicar la condena el juez debe alcanzar un grado de certeza tal que en su mente no debe quedar eh lugar poco a las dudas lo que significa que toda y cada una de la hipótesis alternativa a la acusación debieron hacer debieron haber sido desmentida y descartada solo así el juez podrá afirmar la verdad de la hipótesis acusatoria aplicando la correspondiente sanción y la y también voy a traer a colación lo que dice eh Ferragoli Ferragoli eh en la teoría del garantismo penal eh en la edición de Trota página 152 dice la motivación la motivación del juez resulta una justificación adecuada de la condena solo si además de apoyar la hipótesis acusatoria con una pluralidad de prueba la primera no solo debe ser confirmada por varias pruebas y no ser desmentida por ninguna contrapueba sino que también debe prevalecer sobre todo la hipótesis en conflicto con ella que debe ser refutada cuando no es refutada la hipótesis acusatoria ni la hipótesis de incompetencia con ella la duda se resuelve conforme al principio Indubio Perreo por eso mientras la hipótesis acusatoria prevalece solo si está confirmada la contra hipótesis prevalece en consuelo no haber sido refutada no es de mentira en efecto aún sin justificar su aceptación como verdadera es suficiente para justificar la no aceptación como verdadera de la hipótesis acusatoria las contra hipótesis para ser rechazadas deben resultar totalmente implausibles por incompatibilidad con algunos de los datos probatorios la contra hipótesis introducida por esta defensa y la la declaración de Cristian de Cristian Candia ha sido corroborada por datos que han sido ingresados al proceso con su propia información y no ha sido y a todas luces no puede considerarse de ninguna manera implausible ninguno de los datos ninguno de las presunciones o indicios que ha mencionado el particular damnificado tienen la relevancia suficiente como para como para de mentir esa contra hipótesis de la declaración de un defundido es cierto es cierto él lo reconoció no haber no haber expresado en su primera declaración la posibilidad de de que el criterio haya concurrido lo que terminó diciendo después en la en la en la declaración indagatoria eso ha sido un error error inspirado tal vez en el temor de verse involucrado en el desconocimiento realmente obviamente que el desconocimiento del 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 bolso y del arma homicida no la tenía porque de de tener ese conocimiento la actitud lógica es haber sido quemada enterrada no lo hizo tenía una sospecha tenía una sospecha de que había sido usted no la manifestó eso por si por si por si solo a mi entender no configura tampoco el delito de encubrimiento igualmente como esta defensa lo introdujo y como el 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 hizo la acusación por una hipotecía alternativa entiendo que que se analice la posibilidad del 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 delito de encubrimiento si así fuera y obviamente que por supuesto entiendo que no se dan los requisitos típicos de la de la figura del encubrimiento porque no no ocultó no haber no haberse manifestado testimonialmente en su momento sobre esta circunstancia que a lo mejor podía haber sido relevante en un primer momento no alcanza para configurar la figura de del encubrimiento o sea en principio por lo que he analizado entiendo que no hay prueba suficiente como para y por el principio de un dubio perreo y la presunción de inocencia reitero tengo la certeza negativa de que este candidato es inocente pero entiendo que el tribunal si no tiene este mismo grado de conocimiento esa convicción que tengo entiendo que obviamente todo lo que se ha dicho por parte de mi colega y por lo que acabo de refutar en cuanto a la hipótesis del particular damnificado hay un un panorama alto dudoso que permite que se arribe con un grado de certeza que requiere una condena para que Cristian Cantos para que Cristian Cantia sea considerado como autor penalmente repulsable por el delito de homicidio criminal causa o que haya tenido una participación y consecuentemente solicito la absolución en caso que se entienda que puede estar en curso la figura del encubrimiento que por supuesto descarto entiendo que la pena solicitada no el máximo de la pena no se encuentra justificado Cristian Cantia no tiene antecedentes penales condenatorios y en cuanto a la gravedad no hay circunstancia agravante más allá que la propia circunstancia agravante del tipo o sea el tipo penal agrava precisamente la figura del encubrimiento cuando se trata del encubrimiento de un delito grave por lo tanto entiendo que en caso de que se lo condene o se llega a la certeza de que Cristian Guerrero Cantia se encuentra en curso en la figura del encubrimiento la condena a aplicar sería como una condena justa y razonable a tres años de prisión de cumplimiento en suspenso bueno y nada voy por morir de nada más gracias 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 Gracias. Gracias. A ambos imputados les digo que el Código de Procedimiento, que es la ley que rige todos los pasos de este juicio, establece que usted, cada uno de ustedes como acusados, tiene posibilidad de hacer uso de la palabra en último término antes de declarar formalmente cerrado el juicio. Así que por turno le pregunto a Steuler si hay algo que quiera manifestar. En caso de ser así, lo vimos. No. Bien. ¿Cándida? No. Bien. Bueno, ahora sí. Formalmente quedamos cerrada la audiencia de martes 16, 12 horas. Gracias a todos los que siguieron en vivo la transmisión de Chacabuco en Red. Llevamos esta nueva instancia del juicio por el asesinato de Silvia Pereira. En este caso los alegatos de la Fiscalía del particular damnificado y de los abogados defensores. En un ratito en www.chacabuconred.com van a poder encontrar la nota con lo más destacado que han dejado los alegatos. Y el martes 16 se conocerá finalmente la sentencia que tendrán. Así lo dijo el juez Esteban Melilli. Ahí vemos a los acusados que ya los van sacando del tribunal. Estoy acá con mi compañero Emilio que vamos a ir ya cerrando esta transmisión de Chacabuco en Red. Gracias a todos los que nos siguieron. Bueno, muchas gracias a todos. Estuvimos en vivo algo más de... ¿Cuánto estuvimos? Hora y media, dos horas. Hora 42 aproximadamente. Donde escuchamos los alegatos de cada uno de los abogados de las partes. Y como decía Sebastián, en dos semanas, 14 días, al mediodía, a las 12 horas, comenzará la nueva audiencia en donde se conocerá la sentencia de este tribunal por el femicidio de Silvia Pereira. Ahora, el fiscal, hacemos una especie de resumen, después la anotan en nuestra web. El fiscal pidió prisión perpetua para Juan Ignacio Steurer y una pena de seis años para Cristian Candia por el delito de encubrimiento. En tanto, Hernán Civil, el abogado de la parte de la víctima, pidió prisión perpetua para ambos. Y bueno, los abogados defensores de los acusados pidieron la absolución en el caso de Steurer, pidieron declararlo no apto, según las pericias psicológicas, para el hecho que terminó cometiendo. Nadie cuestionó que el homicida en este caso fue Juan Ignacio Steurer. En el caso de Cristian Candia, el abogado pidió la absolución o, en caso de que lo encuentren responsable de encubrimiento, que la pena sea de tres años de prisión. Ese es un resumen de lo que se habló en el día de hoy. Lo invitamos a seguir a nuestra web www.chacabuconred.com y les recordamos, en 14 días, dos semanas, a las 12 horas, se va a conocer finalmente el veredicto de este tribunal. Gracias a todos y nos vemos en cualquier momento.